Hola, buenas tardes. Es el compromiso. Los príncipes llegan a Lima con una gente muy cargada. Rigor y cercanía. Experiencia y credibilidad. Señor Stoltener, secretario general de la OTAN. Y Marta Carazo con Spanish for the Television. Les espero todas las noches, de lunes a viernes, en el Telediario de Televisión Española. Telediario Segunda Edición. A partir del 15 de enero, con Marta Carazo.